La Municipalidad de La Victoria ha tomado posesión del Parque Canepa. Nuestro compañero Giancarlo Soblita se encuentra en el punto. Él ha estado desde anoche incluso y nos trae todos los detalles de esta noticia. Giancarlo, buenos días. Adelante contigo. Buenos días, Fernando. También a los televidentes. Así es, esa es la información que nos han confirmado. La Fiscalía el día de ayer ha llegado hasta esta zona porque se produjo un enfrentamiento el día de ayer y ha retomado la administración del Parque Canepa porque eso es lo que correspondía. Venció hace ya tres semanas el plazo de concesión a la concesionaria listos y el día de ayer, luego de tres semanas, se enfrentaron un grupo de comerciantes que intentaban ingresar para revisar su mercadería e incluso tomar parte de la administración a la fuerza. Y es que ingresó la policía para retomar el control. En este momento el Parque Canepa está clausurado, pero no por este conflicto, sino más bien porque no tienen el certificado de defensa civil. Vamos a mostrar cómo está en este momento las puertas, incluso los letreros que dice clausurado por la municipalidad. Pero lo que ha ocurrido ayer es que ha ingresado la Fiscalía y le ha otorgado, como corresponde la administración, finalmente a la municipalidad. Y la municipalidad, a través de serenazgo, fiscalización y las diferentes unidades que tiene en este momento, ya está bajo custodia del Parque Canepa. Estoy con una de las dirigentes de los comerciantes, la señora Susana Saldaña, para que nos cuente qué es lo que ha ocurrido el día de hoy o ayer en la mañana y ahora al parecer ya se ha retomado la administración. Buenos días. Ayer en la noche, después de todos los acontecimientos ocurridos, vino una fiscal, ha levantado un acta y al no encontrar ningún posesionario legítimo, lo que ha hecho es entregarle a la municipalidad la posesión del Parque Canepa. Hemos tenido que esperar 30 años y estamos, la verdad, muy contentos por eso. Estamos acá, no solo están los inquilinos del Parque Canepa, que son verdaderos microempresarios confeccionistas de Gamarra, están las juntas vecinales, estamos los vecinos y los empresarios. Había una medida cautelar, ¿no es cierto?, que lo que suponía era que Listos continúe bajo la administración mientras se resuelve este conflicto administrativo. La medida cautelar de emergencia que sacaron en el mes de mayo ha sido revocada por un tribunal arbitral que es la máxima instancia. Esa medida ha sido revocada el 22 de julio. Lo que ocurrió después es que una medida, supuesta medida cautelar que podría ser ilegal porque lo ha emitido un centro de arbitraje que no tiene permiso del Ministerio de Justicia. ¿Cuál va a ser la situación? ¿Van a ingresar de nuevo para trabajar? ¿Van a esperar este certificado de defensa civil? Además, también este local estaba clausurado porque no cumplía, porque la administración estaban tan preocupados en quedarse como parece en una propiedad que no les corresponde, que ni siquiera han considerado ello. Lo que ha ocurrido hoy es que la municipalidad tiene el control total del centro comercial y después de 30 años al fin ha regresado la victoria y nosotros lo que estamos pidiéndoles al alcalde que haga todo lo necesario para que puedan ellos pronto regresar a trabajar. Ok, Fernando, Tiffany, mostrarte un poco del panorama y de los comerciantes que en este momento con una bandera roja y hace el hecho que se haya resuelto por fin parte de este conflicto. Con esta información regresamos a Estudios. Bien, una situación bastante polémica, Fernando. Pero el día de ayer también el jefe de prensa de la municipalidad de La Victoria incluso envió una convocatoria de que a las 9 de la mañana va a ser el alcalde Rubén Cano y que ingresará al complejo comercial del Parque Canepa. Solamente, Giancarlos, confiérmame si tienes esa información. La municipalidad se ha comentado de que va a llegar el alcalde a ese lugar. Así es, esa es la información que manejamos, por eso estamos a la espera de que el alcalde Rubén Cano llegue hasta este lugar para finalmente ingresar de pronto hasta el sótano del Parque Canepa. Esta es la información que incluso nos ha comunicado el área de comunicaciones de la municipalidad de La Victoria. Esperamos que en algunos minutos llegue la autoridad y nosotros regresaremos en vivo cuando estemos con él. Gracias, Giancarlo. Bien, 8 de la mañana con 39 minutos. Vamos con más noticias, Cifa.